Hola, yo soy Julián Riaño, mejor conocido como Herfo, y Herfo también se llama mi proyecto de vida, mi proyecto creativo. Yo soy diseñador gráfico y diseñador de modas y después de 16 años de no vivir en la región, al volver a Argenti o Arezaralda, a Pereira, me encuentro con este parche que se llama Armada 62, un espacio creativo, un espacio musical, un espacio en el que se apoyan, digamos, como todos estos temas de el arte callejero, el arte de sala, la fotografía, el diseño, la moda en mi caso. Entonces nos conectamos y empezamos a trabajar juntos y empezamos a trabajar en las ferias, en los proyectos musicales, en las fiestas. En Armada encontré un espacio que es muy difícil, digamos, encontrar en una ciudad como Armenia, como Manizales y nos encontramos en Pereira en un espacio con una arquitectura súper interesante. Nos conectamos con nosotros artistas, con diseñadores, con diseñadores industriales, diseñadores gráficos, diseñadores de modas. Entonces mi relación con Armada se convirtió en una relación también de amor, de compañeros de trabajo, de creatividad, de aprendizaje. Digamos que esta clase de espacios es muy importante como este tema interdisciplinar porque es el único lugar en la ciudad en el que uno puede salir a compartir con gente que está haciendo cosas muy afines y muy parecidas a lo que uno está haciendo. Yo soy diseñador de modas, como les decía. Tengo una marca de ropa hace 15 años y en Armada encontré este espacio de exhibición. Hemos hecho tantas cosas. Hemos hecho fiestas, hemos hecho showrooms de la marca. Bueno, ahorita estamos realizando este proyecto. Entonces, para mí, el espacio que genera Amarillo es un espacio culturalmente muy importante. Es un espacio que no existe en cualquier ciudad del mundo. Digamos que el nicho de personas que une y que reúne este proyecto de Armada es gente creativa, gente que le interesa al arte. Nos reunimos alrededor de la música, de la cerveza, del diseño. Entonces, para mí ha sido muy especial hacer parte casi que desde el principio, desde hace 8 años más o menos de este proyecto. Siempre he encontrado las puertas abiertas. Me parece que eso es una de las puertas vertebrales del éxito de este proyecto y es que las puertas están abiertas para los creativos. Ya sea usted de academia, sea usted empírico. Digamos que eso es un aspecto de la esencia muy importante y que tiene muchísimo valor del proyecto cultural de Armada. Lo que vamos a hacer hoy, entonces, es un proceso performático. Vamos a hacer todo un trabajo de video, de fotografía y de moda. Nuestro trabajo y mi trabajo como Herpo habla de las calles, habla de la gente común. Entonces, mis modelos son amigos nuestros. Entonces, jugamos con texturas, jugamos con espacios. Nos gusta jugar mucho con la arquitectura, como adecuando, transformando y uniendo el diseño, la música y la arquitectura. Entonces, encontramos espacios urbanos como en el que nos encontramos hoy y vamos a tratar de hacer una propuesta de moda desde mi diseño y vamos a hacer una propuesta de moda, video, fotografía, en el que reunimos como un grupo interdisciplinario de personas. Están personas en el maquillaje, en el video, en la fotografía, en la música, los chicos que van a hacer de modelos. Estamos también creando in situ, vamos a hacer una producción in situ, vamos a documentar todos los procesos, desde el vestuario, el maquillaje y, como les decía ahorita, el proceso de cómo convertir una casa del Centro de Pereira en un gran set fotográfico y de moda para hacer producción creativa, que es lo que nos ayuda. ¡Suscríbete al canal! El concepto de vestuario de Herfo es un concepto urbano, es un concepto para la ciudad, para la noche, para soñársela. Tiene una alta carga de colores negros, de colores pesados, pero a la vez también hay muchos contrastes con estampados fuertes, como el animal print o como en este caso los cuadros blancos y negros. Quisimos jugar un poco con el... bueno, digamos que no jugar porque es un tema muy serio en estos momentos que es como la pandemia y el protegerse. Entonces hicimos una suerte de tapabocas haciendo de este tema como una propuesta estética lujosa, con una propuesta un poco, podría decirse que divertida, y unas siluetas muy amplias hablando de gabanes muy pronunciados, chaquetas con lentejuelas y brillantes, siempre con pantalones negros, pero también jugamos con pantalones ajustados y pantalones amplios, materiales reflectivos, materiales con detalles de neón, botas militares, tenis deportivos. Entonces digamos que todo eso de lo que te acabo de contar es el universo de Herpo. El universo de Herpo entonces es la noche, la diversión, un poco los brillos, estamos hablando de las lentejuelas doradas, de las lentejuelas de colores, el encaje que me parece que juega muy bien en el sentido de que a mí me gusta romper, digamos, como estos paradigmas. El encaje siempre está, digamos, hablando de un tema femenino, pero yo se lo pongo a hombres y lo pongo sobre estampados. Entonces me gusta como romper ese tema del género. Nos encontramos en un espacio creativo, en un espacio lleno de arte, lleno de diseño, lleno de propuesta visual, muy rico a nivel de texturas. Entonces explotamos eso. Entonces la idea también es jugar con la recursividad, con el taller lleno de herramientas, pero también la terraza llena de plantas. Entonces me parece que se puede hacer como una mezcla, una mixtura muy interesante de todas estas texturas, conjugándolas con las texturas del vestuario. En un espacio que se puede hacer como una mezcla, Tu danses comme le soleil C'est un travail interdisciplinaire que realizamos entre Herfo y el equipo de trabajo de Armada 62 Entonces jugamos con... utilizamos... no, no jugamos o si conjugamos más bien como diferentes disciplinas profesionales como el maquillaje, la fotografía, el video y además claramente el diseño de modas Entonces hicimos un gran engranaje para generar como esta performance in situ lo que hicimos fue crear todo desde cero hacer todos los procesos y documentarlos desde el maquillaje, el color, la luz, las siluetas crear el vestuario, crear los looks y eso conjugándolo y utilizando digamos el espacio en el que nos encontramos Jugamos con el tema urbano, jugamos con los techos con las terrazas, con las plantas, con las texturas y como estos enseñanzas y en las plantas se encuentran claro que nos encontramos con los techos y en los techos, nuevos techos, la luz, las tantas y en las plantas, la luz, las plantas, la luz... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.